No te castigues tanto por alguien que no supo ver cuánto vales. Mira, yo entiendo que de repente nos aferramos, que de repente creemos que es la persona correcta, que de repente creemos que es lo que está bien y el amor de nuestra vida. Pero hay personas que se van a atravesar en tu vida solamente para enseñarte algo, para mostrarte algo, para darte una lección de algo, para que aprendas, pues, si así lo quieres ver. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto, y yo antes creía que solamente era por el puro capricho del miedo a la soledad, de decir, prefiero estar con esta persona aunque me maltrate, aunque me humille, aunque me trate mal, con tal de no enfrentarme a la soledad. Pero después leía algo en un artículo psicológico que me cambió toda la concepción. Y era algo que decía algo así como que ninguna víctima es víctima por voluntad propia a menos que saque un beneficio. Y ojo, no estoy hablando de esas víctimas de un secuestro, de un asalto, de un intento de homicidio. No, 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 de esas cosas no. Pero sí de esas víctimas que, ay, es que me maltrata, ay, es que me pega, ay, es que me engaña, ay, es que se fue con otra. Pero ahí siguen. Y entonces cuando les dices, oye, pues salte de ahí, pues. O sea, si ya no estás feliz y te maltratan, si te estás pasando tan mal el momento, muévete de ahí. Y, ay, no, pues es que yo no tengo a dónde irme, yo no trabajo desde hace muchos años, y entonces yo no tengo medios, ni tengo gente, y además ya mi familia ya ni me habla, no tengo amigos. Ah, entonces vamos a aceptar el hecho de que tú decidiste aislarte, de que tú decidiste sacrificar tu propia persona con tal de ser una persona mantenida. Mientras me sigan pagando la casa, mientras me sigan pagando la comida, ya, yo al diablo, al diablo mi integridad. Y eso también está bien gacho. Bien gacho. Por eso de verdad, ojalá que puedas abrir los ojos, ojalá que puedas reaccionar a tiempo, ojalá que puedas despertar y digas, ah, caray, ah, caray, ah, caray. Porque nunca es tarde. No importa si llevas un día de maltrato, si llevas una semana, o si llevas 25, 30 años. Ojalá que no decidas irte al camino del sufrimiento, porque checa esto, esto es un dato increíble. El dolor emocional comprobado científicamente solamente dura de 10 a 20 minutos. El resto lo elaboramos nosotros. ¿Cómo? Recordando a esa persona, recordando, reviviendo los problemas, reviviendo el amor, reviviendo las canciones, leyendo nuevamente las cartas que nos daban. ¿Cómo nos encanta el sufrimiento? Nos encanta sentirnos víctimas. Mientras que a la otra persona, tal vez nunca le importaste y siguió su camino. Te lo voy a poner gráficamente. Imagínate que tu relación es un círculo que dibujas en el piso. Ahí está, ese círculo. Y entonces ahí hay dos personas. Y de repente una de las personas decide salirse del círculo. Decide irse. No te está abandonando. No te está dejando. Solo decidió salirse del círculo. Es su decisión, su maldita decisión, si quieres. Pero se fue. Y la otra persona, que eres tú, decide permanecer en el círculo, esperando el arrepentimiento, esperando que regrese, esperando que vuelvan a estar juntos en ese círculo. Y así pueden pasar años y años y años y estar solo y amargado porque decidiste quedarte en el círculo. Así que, de corazón espero que abras los ojos y que no sigas regalándole tus emociones y tu tiempo a alguien que no sabe valorar lo que eres. Y que eso no cambie tu conscripción, que no cambie quién eres. Porque si tú amaste y diste todo, ¡qué padre! Eres de esas personas que saben darlo todo. Tristemente la persona equivocada, bueno, pues ni modo. Se aprendió algo. Pero ojalá que no te cambien. Ojalá que no digas cerrarte y encerrarte y frustrarte. Porque había mucho potencial ahí en ese corazón para dar. Te lo deseo de corazón. Y ojalá lo tomes en cuenta.